Cada 21 de mayo nos recuerda la historia del combate naval de Iquique, pero toma años de entender el sacrificio y heroísmo de Arturo Brachacón. Su acto marcó para siempre la Armada de Chile, y a quienes hoy escribimos nuestra propia historia en el mar. En la vida no siempre se puede ganar, pero lo importante es luchar por ello. Sacrificarlo todo es un acto profundo de amor a la patria, esa a la que juramos servir fielmente hasta rendir la vida si fuese necesario. En la Armada juramos servir a Chile. Nos comprometemos a ser marinos valientes y honrados. Arturo Brach se inmoló para enseñarnos que la vida no nos da un propósito. Nosotros le damos un propósito a la vida. Hoy recordamos a nuestro máximo héroe naval, y honramos también a quienes mantienen vivo su valor y ejemplo de liderazgo. Mi saludo a las mujeres y hombres de la Armada de Chile, institución vital para el desarrollo del país.